Siempre hay alguien como tú Me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidar Que muera en el intento A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón Yo quiero que te mire Y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy Le cuento que escribimos Ahora el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela Dejarte Puede que mañana sea tarde Antes que no Quiero pensar que así se puede Tocar el sol Llegar al cielo antes que cierre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero pensar que así se puede Quiero imaginar Que no termina ni el deseo Y tu alma se despertará No sé qué dejas De tanto llanto Duerme una sonrisa Antes que no Antes que no Quiero pensar que así se puede Tocar el sol Llegar al cielo antes que cierre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero pensar que así se puede Quiero pensar que así se puede ¡Gracias por ver el video!